cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá son las personas fundamentales para esta empresa porque manejan la parte técnica francamente sin ellos todo sería más difícil y a veces considero que imposible manejan la parte técnica reflexiones enseñanzas para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo si tiene ganas de hacer algo bueno no se las aguante si tiene ganas de hacer algo bueno no se las aguante en uno de mis libros que se llama así se habla en público entrevisté a juan gozaín juan gozaín fue mi compañero de trabajo en la cadena caracol de colombia cuando hicimos un programa histórico que se llamó la gran crónica de bogotá un programa donde poníamos a hablar a los ciudadanos agobiados por los problemas y la ineficiencia administrativa del estado con los funcionarios que tenían en sus manos en su mente y en su engranaje la posibilidad de resolver esos problemas porque cuando los problemas se mencionan en la radio y no hay quien conteste pues no hay solución y eso se queda ahí se pierde juan gozaín un gran amigo un gran colega hizo el prólogo de uno de mis libros que se llamó los días del día donde se incluyen crónicas que escribí para la revista selecciones y para el periódico el tiempo un gran prólogo que siempre le he agradecido a juan y cuando uno está agradecido con alguien debe decírselo agradecer en silencio es ser un ingrato hay que decírselo un gran abrazo para mi colega y mi amigo juan gozaín quien ahora vive en cartagena y se la pasa mirando el mar y escribiendo también ser humano maravilloso inteligente gran periodista un gran conductor de programas radiales y con esa voz por eso lo más importante de un locutor no es la voz lo más importante de un locutor es el contenido que es lo que tiene en la cabeza porque la voz un día me dijo gozaín si para hablar en radio fuera necesario tener voz bonita a mí ya me habrían echado y es verdad no eso no es solo voz eso es contenido y el contenido como lo consigue leyendo estudiando escribiendo todo el tiempo estando en universidades hablando con personas que le aporten entonces me decía gozaín sobre el tema de la disciplina lo siguiente pienso que el talento sin disciplina es un desperdicio es una broma de la naturaleza es una forma de desperdiciar el talento a edison le preguntaron que pensaba de la inspiración en el trabajo y respondió el trabajo el logro es 90% de transpiración y el 10% de inspiración recuerden algunos oyentes que transpiración tiene que ver es con sudor la cosa es sudando eso no le cae a la gente del cielo y como dice un colega mío el único sitio donde éxito está antes que trabajo es en el diccionario y ojalá que sea un trabajo noble y un trabajo honesto y un trabajo transparente pero desgraciadamente hay personas que prefieren robarse un peso que ganarse dos y uno tiene derecho a vivir bien como dijo una niña en uno de mis seminarios vivir de la manera más digna que pueda con el presupuesto que tenga y como decía mi abuelito se llamaba luis navarrete decía mi hijo el que trabaja no come paja ni bebe agua como el buey entonces hay que trabajar dicen que el trabajo cansa yo he entrevistado de ejecutivos que me dicen que es todo lo contrario el trabajo no cansa el trabajo energiza no hay nada más energizante que el trabajo un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento un cuerpo en descanso tiende a permanecer en descanso algunas reflexiones y enseñanzas sobre otro tema trascendental así se habla en público un auditorio actúa de acuerdo con nuestras actitudes si nosotros nos sentimos lánguidos ellos se sentirán lánguidos si nos mostramos reservados ellos se mostrarán reservados si tenemos poco interés ellos tendrán poco interés pero si sentimos con vehemencia lo que decimos y lo decimos con sentimiento y espontaneidad con fuerza y contagiosa convicción el auditorio no podrá ser envuelto por nuestro espíritu recuerde este otro elemento una persona retiene mucho más lo que ve que lo que oye utilice ayudas audiovisuales proyecte películas muestre ejemplos objetos que se muevan o no muestre ejemplos con personas y algo que debo recordar es que comunicar no es hablar comunicar es hacerse entender y el mensaje no es lo que usted diga sino lo que el otro entienda y muchas veces usted dice una cosa y los demás entienden otra y las personas que hablan en público al final siempre cometen un error preguntan me entendieron y las personas del auditorio contestan siiii y el 50% no ha entendido nada y porque contestan que si si no han entendido pues porque donde contesten que no quedan mal quedan como brutos entonces esa es una pésima forma de preguntar me entendieron ahora las personas cambiaron esta forma de preguntar por otra que tampoco sirve me hice entender da lo mismo atrás que a las costillas da lo mismo atrás que a las espaldas da lo mismo preguntar me entendieron o si me hice entender la mejor manera de preguntarle a un grupo al que usted le hable no es me entendieron ni me hice entender sino que me entendieron pero a preguntar que me entendieron tenga cuidado con el tonito porque hay personas que dicen a mi no me molesto lo que me dijo sino el tonito es bueno que aprenda de este tema pero yo tengo una gratitud especial con los profesores universitarios y con las universidades y de manera de mi parte generosa altruista estoy coordinando con universidades para ir a hablar con los profesores del tema de cómo se habla en público yo he escrito cuatro libros del tema llevo trabajándolo 30 años un profesor universitario con mente abierta tiene cosas por aprender y ojalá que tenga la humildad de aceptarlo y por mí lo facilito todo quiero ir a hablar con los profesores universitarios de manera altruista de manera completamente generosa de mi parte porque me interesa muchísimo que el profesor aprenda más a hablar para que pueda enseñar mejor y si enseña mejor tendremos mejores profesionales y si tenemos mejores profesionales vamos a tener un mejor país y eso es lo que quiero hacer ir a las universidades y hablar con ellos y responderle las preguntas y yo en el tema de hablar en público perdóneme que lo diga yo soy una autoridad porque llevo 30 años investigando el tema porque he escrito cuatro libros de hablar en público y un profesor con humildad con inteligencia con generosidad uno que sepa abrir la mente puede aprender cosas y las podemos discutir y lo voy a hacer con generosidad porque sé que mejorando al profesor mejoramos las clases mejoramos a los alumnos y mejoramos al país escríbame y yo le digo cómo vamos a hacer su conferencia altruista de mi parte generosa de mi parte prácticamente obsequiada de mi parte para ir a las universidades mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com quien desee un resumen del material de así se habla en público también lo puede pedir pero acláreme es profesor para una universidad quiere una conferencia en su universidad altruista y generosa de mi parte o lo que quiere es únicamente el material y con mucho gusto se lo obsequio conferencista germandias arroba hotmail.com era todo por el día de hoy cordial saludo maestro ley martin desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa tíaz sosa díaz la presentación tíaz todo por el día de hoy Gracias.